sí ya está ahora sí ya estamos ahí aquí entonces aquí está la calle principal y cómo se llama la calle main? la main street main street, ande el main y la california pero ya está lo más bonito para que lado? al menos como negocio ataquería, quesadillas buenas tardes mi racita iré saludos, saludos acá andamos acá por acá en wulham california wulham california aquí andamos dando la vuelta acá con mi pepe garcía ahí de la colonia centro la colonia centro ahí de la calle de gollado ahí colonia centro de jerez acatecas y acá venimos a visitarlo acá que nos invitó venga semitó todo lo invito acá para que te echen una buena comidita acá visítenos y acá me vine con mi con mi compa pepe garcía como se llaman sus papás tomás para julio y rosa garcía ahí de la calle de gollado en la colonia centro de ingresa catecas les mandamos un saludote ahí a julia rosa garcía de la calle de gollado colonia centro de ingresa catecas y saludos allá también pal compa javier a javier rosales si mira el vídeo ahí le mandamos un saludo ahí el hijo de rodolfo tacos el hijo un saludote acá de parte de pues de pepe garcía y acá de les compa el toto segura vídeos y aquí andamos en en wulham california y yo para serles sincero pues que me acuerde no creo que no me acuerdo que yo haya venido a wulham california a la mejor una vez viene a winters que cuando se murió el rey de tomate don andrés bermúdez venimos al cepelio a winters y aquí a bulan como que me acuerdo que viene un rodeo alienzo char alienzo pues donde era el rodeo como que venimos un rodeo así de muchachos y hay cuenta pero venimos al rodeo y ya llegamos al lienzo y ya sacó lo de nos regresamos o sea no no conocí la ciudad como que como que me acuerdo que nomás sabes que un rodeo venimos de muchachos pero no no en sí pues no conocía no conozco acá el centro aquí la la ciudad de bulan pero ahí está ahí para que conozcan aquí para para que vean que el toto seguras donde anda acá al norte de california acá recorriendo todos los con los pueblitos los pueblitos del norte de california para que vean que acá también el norte de california también hacemos una que otra polvadera no no más allá en el sur de california a los ágiles acá también hombre y saludos decir hoy es una sabadito sábado 9 de marzo del año 2024 y son las 2 26 2 26 de la tarde 2 y ahí se mira mire aquí vamos aquí por la principal aquí en la calle principal aquí de de bulan california y aquí después la mayoría de sus pobladores son una gabachos gabachos y mexicanos ándele no no pues qué bueno qué bueno que no estamos apropiando a través de lo que era de nosotros porque esto era de nosotros era de los mexicanos no más que pues bueno por causas del destino verdad no lo jodieron y hay tan que lo tienen otros pero ya estamos otra vez porque si acuérdese que era de nosotros o sea aquí estamos en el continente americano y era los mexicanos ya ve que tenemos esta mala costumbre de que decirles decimos a los americanos que americanos y ándeles y hay tan de las trocas viejitas por ahí y una rey ser por ahí y si no no pues tan restauran el charro mexican de trombar es y si aquí también hay muchos negocios no pues se parece igual y está parecido como santa elena california calistoga se parece así y tal polito así como pues dice el estilo de los de los gavachos a esta mire si aquí estamos caminando aquí por las calles de bulan california aquí por la calle del mero mero centro hacia y también en el street y así se llama menestría y luego college que estamos atravesando la college street el mexicano o andale a culture y bulan y como la cultura venden puras cosas así como artesanía mexicana muy bonitas cosas los saludos es compa a ahí al hijo de rodolfo tacos de este javier rosales un saludote de parte de pepe garcía saludos a cada pepe garcía y de el tonto segura que andamos así el limitado patricia o también saludos palico dac como se amanejo así si me dijo a mí no más que no no me acuerdo pero saludos para su hijo ahí que 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 radican tres y california hay un hijo que pronto iban a abrir con que traquería por ahí entre si no un hasta un taco traga de los tacos rodolfos ojalá que que no no pues reciban mucho éxito de que en esa taquería de atacó otra cajín en el tránsito california y nada está bien bonito y allí que vendan muchos tacos en la taco track de tránsito california que pronto viene así van a vender los tacos de cabeza esos de rodolfo tacos de jerez y ahí en en tránsito california chingues esa va a ir esos esos de 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 tres y california van a poder contar que ahí con no andele así una tienda vaquera e van a poder contar con los tacos de rodolfo tacos ahí en tres y california allá van a abrir o ya la abrieron lo que ellos y mire que van a abrir una troca y mire el anuncio y está igual que fértil así está fértil se parece está la principal y lo están las cortes andele ahora de dónde me tocó no me tocó no no le tocó nunca dieran tiqueto que fuera a la cárcel ahora de ahora no nos que bien en la policía y hacia dónde le dicta la policía pues yo voy a traigo el cinturón y no voy manejando a mí no me dicen nada y esto tampoco porque no usted no lleva el celular yo sí y pues aquí estamos recorriendo aquí su pueblito a la gente que por error se metió mi canal déjenme presentes el toto segura vídeos de los merititos los aro jereza que atacan méxico entonces pues un honor agitando al agua está dando la vuelta aquí con con mi compa pepe garcía aquí que es de aquí de bula pero descendiente de jereza catecas entonces aquí andamos dando la vuelta y retirando un cruce y no habrá una quien en ninguna en california conociendo aquí el el pueblito y deje aquí le estamos dando por una un lado de casas viejas y de casas como antiguas muy bonitas muy a moda muy arregladas y es una calle que y aquí viene a dar la vuelta aquí todos los todos los apos la gente que viene a turistar aquí a bulan dicen que aquí viene a dar la vuelta a esta calle que porque hay muchas casitas viejas antiguas y si y ahí se mira mire no 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 y si se mira muy tranquilo muy tranquilo el pueblito es muy así relajado y estos bulan california señores iré nomás por la calle la la bueno vamos con street se con la segunda y laurel me llevamos a la cama con el de acá derecho entonces cuántos años tiene pepe garcía sin ir a jereza catecas y acá dice mi compa pepe garcía que tiene 24 por ahí 26 años 24 por ahí más o menos y si y si viejitas la gire tan así estilo antiguo aire de dos pisos antigua y si se parece 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 que también así como siento como si fuera como en calistoga así en zona de residencia en calistoga california se parece se parece y se mira así como que muy tranquilo iré muy tranquilo muy pacífico en aquel el pueblito aquí de regulan sí 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 y le mandamos un saludo y a toda la gente de jereza catecas aquí que radican por aquí un lan pues un saludo te da en winters también ahí le mandamos un saludo a toda la gente de jereza catecas en davis a la gente de tepetongo de villanueva de guadalupe zacatecas de zacatecas capital de davis hay un saludote de davis es donde hay pero allí en davis o dixon donde eran de que radicaba espinoza paz espinoza para de caballi por ahí no en dixon en dixon y si si va a ser ese sí porque tanto de sacramento no es dixon o davis me confundo dixon davis aquí está pero dixon es más para allá es para el 80 andes y va a ser ese dixon dicen que hay una era donde radicaba una casa ahí vieja ahí está abandonado está sola pero está en un buen lugar hay que darle un arrelito a la casa así se mira cuenta así como zona de residencia en calistoga así también así está bien bien tranquilo y se miran así también así muchas casas como grandes ha sido de los pisos y muy tranquilo y así hacía de cuenta porque ya la vuelta allí también en calistoga pero la zona de residencia así está así unas casitas muy bonitas y de ir y 17 y y bonitas miren y las casitas iré dice que aquí o sea aquí se es algo bonito que viene a mirar aquí los turistas así las cajitas viejas antiguas muy bonitas y hace muchos años me parece que es casa o son apartamentos o que es una casa vivos la vieja está graciosa parece en apartamentos y i e e y y y y muy bonito muchos árboles y ya digo que si está calistoga también pues hasta parece le digo que me siento como que está nunca en calistoga ahí dando la vuelta en lo que es así la zona de residencia así como del centro yendo para los terrenos de la feria de calistoga pero aquí es bulan california bulan california iré acá está güey también iré y de ahí de esta canción a un castillo que chingar una casa y de un piso dos pisos tres pisos cuatro pisos póngale tres y el sótano le aseguro que tiene hasta otra y otra casa tiene agregada aparte y dejele valiendo madre de bueno nombre ahí está ahí está y de nomás sirve para que vea las casitas de opos y si llaman la atención con razón dijo ya está no se la creía y si llaman la atención a eso muchas casas y como como si si desde antes puede hacer no 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 lo que estamos acostumbrados a ver entonces esos casos de que años eran más o menos o que los 30 40 ándale como 30 40 dice acá mi compa pepe gracia y si y si tan medias chistosas dire e iré y ahorita otra iré gracias tan grasositas como que si con más detalle da más detallitos tenía nada antes las casas y si oiga de veras y si las casas diferentes y esta de parece una chocolate está parece como de chocolate de esta si la tiene menar la vida y de verdad está viejita pero la relajo menar la y todo y así como su casa ah wey iré estas madres son castillos hombre iré no 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 la creía de eso que me decía mi compa pepe garcía que muchas casas viejitas bonitas iré y si no no pues un saludo ahí para toda la gente bonita de de bulan california y pues a la mejor te dijo a mucha gente ya ve que estos vídeos pues un restaurante mi cuñado de la hermana de mi esposa la finca de ribera dónde está la finca así si aquí en la esquina en la finca de ribera aquí en la esquina y un restaurante acá de la hermana de la esposa de acá de pepe garcía y ese edificio también ese que es un restaurante iré nomás y está grandísimo esta gran edad y comida que de qué comida que si se mira viejo y así antiguo como los del oeste era el bosuesa así aire sí sí acá que parece chino que muy bonito sí 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 muchas construcciones así edificios viejos de los 30 40 también aquí también es muy antiguo córner allí en sí y si presentamos los edificios antiguos iré pues estos bulan california y me recita y a los que por error se metieron a mi canal ahí les encargo tienen paro e suscríbase a mi canal el toto segura vídeos para si quiere ver acá los mejores vídeos del norte de california señores y esto está bonito de mejor para mucha gente pues no no es muy bien de su agrado pero para otra gente sí porque se acuerdan de acá yo viví en bulan yo me acuerdo que viven en bulan y aquí que otra casa en la ciudad de la ciudad de la ciudad mire 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 e iré bulan public la de barriga cabrón iré está bonito está bonito aquí el 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 pueblito de las palmas los pinos a palmas y en altas iré bulan public library y lo nos tocó bonito día y de tal como que de no sé hasta dijeron que creo que iba a llover iré como un parquecito para que la gente venga si quieres ayudará ee 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 no pues ahí está bulan california eh para la raza de jerez eh aquí ando el toto segura videos eh si hay raza de jerez pues un saludote acá de su paisano eh que venimos a pues a dar una vuelta aquí a conocer este pueblito hermoso de bulan california si pues aquí lo que es aquí como el zona centro a las casas viejitas antiguas a ir y las las palmotas los arbolotes y aquí la iglesia católica dice que está cerrada o qué y por qué está cerrada el ataque la vendieron la vendieron van a construir una nueva oh y a quien festejan a quien festejaban a poco el 12 de diciembre si orale aquí dice que mi compa pepe que el 12 el 12 de diciembre también festejan a la virgen de gualupe y luego por ahorita por ejemplo que hicieron con la virgen o la movieron otra iglesita mientras o donde asi a una escuela pero ya la van a arreglar andele mientras hacen la iglesia nueva hey orale esta es la corte vieja hey hey oire oire acá esta la corte vieja de bulanire la corte vieja y ahora que es o esta abandonata sabe lo que esta abandonata pero esta van arreglando y pues esta bonito como para un museo o algo mire porque es una construcción antigua pues mire mire jajaja jajaja allí donde mantienen el gobierno hay los que se ponen pedos o los que solten a las mujeres o los que hacen crimen o delito que pagan tickets pues ahí esta su casa mire la que le pagaban ya tenemos la casa nueva pero ahi esta mire mire que bonito eh y eso que parece piedra cantera si si eh pues se mira asi como con la cantera asi rosada pero sabes si si hay eso pero se mira muy bonito poquito para adelante dele no mas para que agarra andele andele hay asi ahora si es que me tapaba el arbol quedo en el mero arbol ahi esta aire courthouse 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 y de eh chulada aqui esta buena la foto para la portada ahi esta se me olvide haber olvidado de eso ahi esta ahora si vamos a darle vueltas si ya si quiere ya ahi esta no no pues esta bonito y luego se mira también muy limpio oiga eh ni una pincha basurita ni nada aire bien limpio aqui no tiene limpio vio si no pues pongale aqui zona centro y todo pero hay lugares donde ya ve la gente le vale madre y tira basura y todo pero se mira muy muy limpio eh muy bonito se va a dar aqui en la opera house ahi ahi hulan public la hebrea oh si si aqui ya dimos vuelta eh asi aqui vamos a darle vuelta otra vez y aqui vive raza de jerez a catecas pepe o que? si cuantas familias cree que haiga de jerez? hay varias unos 20 30 50 ahi andele una dice que mas o menos que hay como ya ve de de pongale unas 30 30 familias de jerez a catecas que vienen aqui bulan entonces les mandamos un saludote eh puro jerez a catecas eh y ahi les encargo mi mi racita ahi a los de la racita si ah este de aqui da eh si si ahi se van a subir estos compas da yre aqui un carrito viejito antiguo ire aca estos compas y le traen ahi esta si lo agarre ahi y aqui es uno y uno da si 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 pues aqui en el centro puro rica chona da los güeros aca y la chica si si lo mismo que santa elena calistoga napa no ahi el otro dia ya me grabé uno ahi de el centro ahi nosotros de los mexicanos es la jefferson jajaja donde esta la la morenita y la azteca y la rosy jajaja pero no 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 también aqui no mas que bueno ya al rato es que que sean los millonarios y ya la venia a comprarles a los viajes jajaja jajaja eh orale o o o opera house o que si o asi como teatro eh que cantan eh orale orale vamos ahi esta mi dracita yre para que miren aca un poquito de su tierra ya les encargo que se suscriban a mi canal eh el toto segura videos el toto segura videos ya somos trece mil quinientos trece mil quinientos suscriptores eh asi que tiren paro tiren paro y y y suscríbanse la fogata la fogata para que miren lo bonito lo bonito lo la fogata si oh la fogata ahi esta que un restauran tambien si oh barra andele ah si aca esta la corte la casa de la corte la nueva aire esa es la nueva aire señal que van avanzando aire hay billetes hay billetes hay billetes eh de todos esos que 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 le dan al gobierno pues se agarran pedos manejando o los golpeando a la vieja o robando pues no mejor ustedes mismos guarden ya no tomen si anda manejando no tome si si no ya no la hace con la vieja no le pegue déjela mejor dios que te ayude y cada quien por su lado evites esos problemas de pagarle al gobierno mejor jódase su dinerito usted y de que vamos a dar vuelta a la izquierda la east street east street vamos ahi esta bulan eh muy bonito muy bonito si si pues se mira muy tranquilo muy bonito eh si si se parece como del tren o algo no algo asi ah pues si ahi esta era del tren algo no se que se ahorita pero antes era del tren era como una estacion del tren se mira porque asi cuando viene uno en México ya ve manejando yo que voy y vengo asi cuando voy en Chihuahua ya ve que hay asi como asi se parecen pero mas chiquitos aqui esta mas grande pero se parece asi pero si era como una mire que bonito estos bulan bulan california señores dire nomas se ve muy bonito muy limpio y cree que que mas o menos la mitad de güeros la mitad de mexicanos o que? si o ya se los chingan los mexicanos no ahi van si dice mas o menos aca mi compa pepe garcia que mas o menos la mitad la mitad como 50% cabachos y 50 mexicanos eh entonces ya ya los invadimos pero no los invadimos esto era de nosotros acuerdense que esto era de nosotros los güeros mucha gente esta confundida ya ve que les llamamos a los güeros que los americanos no los americanos somos nosotros nosotros todo el tiempo vamos a estar en el continente americano este es nuestro continente el americano aparte de que aqui donde estamos era mexico no era doble tenemos doble ciudadania estamos en el continente americano y estos terrenos eran de mexico no mas que nos los robaron los güeros jajaja pero esa es otra historia muy muy larga de contar pero bueno sea como sea hay que llevarnos la fiesta tranquila ya sea lo que paso es otro rollo pero muy bonito eh hay que tratar de convivir y respetar a la gente para que nos nos respeten así debe de ser jajaja pero no no las chuladas si yo todo el tiempo cuando vamos en el camino le digo a mi jefa ir a jefa todo esto mexico mexico a poco acá también era mexico si todo esto era de mexico no y nos falta pues era mas de la mitad de lo que es mexico pongale 55 dicen que 55 60% pongale pero era la mitad de lo que es mexico ahorita entonces imagínese no no y eso es lo que sabe la gente de que nos jodió estados unidos no no ya cuando nos conquistaron los españoles también los españoles le vendieron territorio a los gabachos también o sea los españoles también cuando nos conquista mucha gente no sabe nomás habla de que que la pérdida que tuvimos cuando cuando nos robó mexico todo este territorio pero también antes antes de eso cuando nos conquistaron los españoles los españoles también le vendieron mucho territorio a eeuu antes ya le habían venido los españoles territorio a eeuu la casa vieja si mire vamos a darle esta como se llama la blizz 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 ahí está aquí vamos a entrar a la blizz si pues muchas cosas muy bonitas iré para que miren una vuelta una vuelta porque si le gusta la gente estamos a la gente que vivió aquí ya ve que de repente también hay gente aquí de bula que vivían aquí ya sea de jalisco de michoacán de sinaloa sonora de durango de nayarit se acuerdan que bonitos años viví viví 10 años en bula se acuerdan de sus bonitos tiempos o mucha gente pues a lo mejor no le gusta porque no pues no soy de allí pero hay gente que era de aquí o que vivió aquí se acuerdan tienen bonitos recuerdos o malos recuerdos de todo hay de todo pero no no tiene que ser bonitos ya a veces si es malo es porque uno anda mal anda uno cagando hay tiene que ser bonito recuerdo todo el tiempo en veces le pasas mal los recuerdos pero porque anda uno mal uno la nega también nomás que no quiero reconocer jajaja andele esta es una entrada de Wulham y le vamos a darle a la derecha aquí aquí palma Wulham Park y también acá dice mi compa Pepe García que puras casitas viejitas vamos a entrar se mira aquí como una zona de residencia privada vamos a darle aquí para mirar a ver qué qué rollo pues yo lo que miro que muy tranquilo muy pacífico y es sábado ya ve que hay más movimiento porque la gente no trabaja salen entran o van a una fiesta o x y se mira muy muy tranquilo y luego ya ve hay muchos árboles también aquí en la ciudad adentro y se respira muy muy natural Wulham Tree la ciudad de los árboles esta ah andele si andele pues si la tierra Wulham de veras madera tierra tierra madera Wulham si veamos la ciudad de los árboles si la ciudad de los árboles si mire pues ahí esta ah no no muy bonito una glorieta aquí va iris de veras una glorieta mire quistón 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 a la derecha pues muy bonito muy verde y si lo lo respira uno y ven verde bien bonito no lo cura y y la fachada de los árboles ahí está y y bien bonito bien bonito así se respira también aquí ya ven que andamos caminando y pues puro huele bien bonito pues a las plantas a la naturaleza oxígeno 100% 100% oxígeno y y y y y y y y y pues ahí está Wulham California eh y saluditos a toda la raza de Jerez Zacatecas a la la raza que no no me conoce pues hay cuenta se le va a poner bien fácil soy un wey ahí que graba ahí de Jerez Zacatecas que grababa videos los ahí de del ambiente ahí de pues de todo poquito de todo mmm eh 350Z eh si me acuerdo esos de la nissan ese es como el mío pero ese es de los nuevos eh ah mele a ver es de lo mismo del mismo si nomás que es la teoría viejita la vez es de los nuevos ah eh si cierto mire 50Z ah cabrón eso para que vean no no que bueno no me había fijado en eso están para las viejas de alguna de estas eh si ahí está de los 60 de los 30 por allá ah ahí Jerez pusieron así como de esas ya se andan cayendo las wey esto ya ni sirven ni una jala y se andan cayendo ya las unas ya las chocaron jajaja 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 no no pues eh 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 el destino ya ve da vueltas y el karma siempre llega tarde que temprano ya ven como este territorio acá todo esto era de nosotros ya ves los mexicanos tienen a sus hijos ya tienen póngale 5 ya antes tenían a 10 13 15 18 20 pero póngale y ahorita ya no pero pongan por lo menos tienen 753 entonces ya tienen sus hijos aquí y esos ya son aquí estadounidenses entonces a los güeros les guste o no ya son estadounidenses nacidos aquí que los quieran sacar no los pueden sacar ya son nacidos aquí y varios van a tener sus hijos y sus hijos y ahí está y si se fija nosotros los mexicanos si todavía tenemos 753 la familia de los hijos los güeros si acaso dos y no más uno y hay muchos güeros que no 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 tienen entonces quién se va a doñar de este país otra vez pues nosotros los mexicanos y nos vamos a dañar de lo que era de nosotros porque no era no era de los de los gringos era de nosotros todo este territorio y al rato esto va a ser de nosotros de los mexicanos otra vez les guste o no y es por obra del destino porque era de nosotros más que no lo pudieron a la mala nomás que la gente no sabe esa historia eeuu cuenta su versión pero no es cierto eeuu tiene fama de invadir a otros países a los países pobres y globales sus territorios y sus recursos naturales más que eso hay poco a poco ni tan meterse gracias a las redes sociales a los youtubers los chingones yo no me considero porque me falta mucho peso pero ya la mejor ni llegó pero hay muchos youtubers que ya son cabrones y miren de esos que saben de historia de los maestros que tienen su canal y para que vean la historia de la fama que tiene eeuu de invadir otros países no nomás a nosotros a méxico no no a muchos países de ahora van por argentina ya pusieron al presidente de argentina que es de eeuu lo puso eeuu y van a robarse los los recursos naturales de argentina todo lo que puedan y de perú también me pusieron una importadora una usurpadora y también le van a robar a perú y ya méxico ya no se dejó ahorita presenta la guerra con méxico que en méxico no se quiere dejar ni madres ya no puro morena puro cuarta transformación ahí está la escuela que el inventario que será un virus cool miros cool ándale ahí está aire ahí está como de ladrillos también a ladrillitos y ahí está no no pues se mira todo muy muy limpio muy bonito no no se mira y no no y si le gusta a la gente si le gusta si el recorrido de estelga aunque usted no lo crea hay gente que que si le gusta ya ve como como el de local lo trae que no ve grabando los servicios así como un hora pero está haciendo su mando como ahorita y hay gente que se le gusta y le a los que le vivieron a ir a qué bonito me gustan de acuerdo que cinco años ahí ya qué bonitos recuerdos andele o también la gente ya ve que vino un tiempo trabajó cinco años todos diez y ya se fueron para medir ya no volvieron a quizá como me acuerdo de gula nombre tan bonito entonces para la gente que vive aquí sean bonito recuerdos o no se acuerdan de su tierra es como aquí está muy bonito aquí gula me están jugando a béisbol mire acá van a jugar a béisbol y de cada los deportistas los muchachos y eso es lo bonito mire también acá como padre que hay que apoyar a los niños hay que y más si se dedican al deporte algo hay que echarle ganas y apoyarlos para que no agarren las drogas no agarren el pisto mejor que dar en el deporte algo bueno está el tanque del agua mire y de la cebolla parece una cebolla no está el tanque del agua y para sumistrar el agua y hasta la yarda ya empezaron y de ahí están las yardas dire acá lo que venden los gachos dire no no y los mexicanos también e e ahí está la bula school ire un lanja es cool y ahí está aire los que fueron a la bula es coliré de los bonitos recuerdos ahí de su high school y cuando andaban ahí queriendo noviar con la novia las primeras lo veas la segunda jajaja ahí está un lanja es cool o no pues muy bonito muy limpio y toda la gente le gusta tener sus casitas todo bien al tiro hay una troca vieja también y de un amor vieja de estas que gastan esas que gastan gas a los hijos la chingadas a cuatro puertas de cuatro puertas y si no 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 es lo tan persona mire dija wifi cina por amarilla de cuatro puertas de una a tal no no si si una de 76 no para que sea como 70 no más 70 por ahí de él sí sí y le pasa una como la suya javier rosales igual cana y tatu da ven vuelcán ahora sí sí pues acá está el estadio acá de los de la high school de hula y de como que juegan ahí y el fútbol americano pues seguimos aquí por el paseíto y de el paseo aquí mulan y nos hizo bonito día aire estaba como nublado ya no se llaman que iba a llover pero oye no no hasta hizo bonito día ándele california street y se llama california street guarda temperature en hula en california ándele que estaba 61 fahrenheit a 16 grados centígrados ya ve que hay en méxico 6 grados centígrados 16 grados centígrados para que entiendan en méxico y aquí a 61 fahrenheit 61 y 16 61 fahrenheit y 16 grados centígrados y aquí estamos aquí por aquí una placita aquí un shopping center donde está la walmart on time shape no malas muchachonas acá salen de hacer ejercicio con su pan su chorro muy sexys muy bonitas oiga esos de esos del ejercicio como como tienen en clientela va se fijen en las tardes están lleno en el día y en las tardes y yo creo que más va gente la raza acá los los pochos acá los los estadounidenses de acá bien saben quieren estar en forma puede mantenerse en forma o si la superior y acá por acá está la superior más a market ustedes la conocen en escalar la raza de bulan y porque con nosotros allá para napa no no hay nadie superior ahí está la superior supermercados un saludote a la raza pero la mexicana nada que trabaja allí y de aquí vamos a ir caminando sobre de la plaza no no y ya cuando que era para hacer usted parece ya cantamos de vídeos ándeles ya está pero se apure a cabo ya ya que es algún vídeo de media hora ya toda madre ya salió 30 38 minutos ya llevamos 38 y acuerde si me recita nomás nos lleva los recuerdos así que si puede y tiene no sea tan agarrado y disfrute goce con más y se le antoja algo con más de lo que se va a comer ahí está la michoacán aire ya michoacán a donde hasta fama nacional e internacional no vean médicos y eso bien vamos a y hasta acá ya llegó a dar hasta estados unidos de salud y patala la raza de michoacán y yo siento ansiosos de su paletería de la michoacana porque donde quieran anda anda arriba viviendo fama nacional e internacional allá en jerez en ya ven donde quiera jiménez chihuahua en 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 juárez donde está la michoacana y ya ve ya está acá está en el norte sí sí ya no pues ahí estamos recita de ahí les mandamos a un fuerte saludo a cada acá su compa pepe garcía aquí de bulan de jerez de ir de la corona centro de de la calle de gollado él vive aquí en bulan pepe garcía pero la descendente de jerez acatecas le mandamos un saludo a él y yo al toto segura vídeos y ojalá que este videito les haya gustado aquí del centro aquí de bulan muy bonito muy limpio yo me voy bien contento bien satisfecho de ver aquí es un pueblito muy limpio muy bonito muy muy codiciado por los dioses y se mira que está en una zona como planas y también una una así como un llanote grandote porque yo no miro cerros así como cerca se mira así que está plano derecho porque ya ve que ciudades donde como vallejo ya ventas subidas y bajadas y todo está feo y aquí no está plata plano así como crees nomás que hay ingresos no hace falta más verde todavía más naturaleza pero saludos de recitación me los bendiga y nos vemos en una próximo vídeo ahí le hacen like comparten vídeos es que una mi canal le apretan la campanita para que les lleguen la notificación de un nuevo vídeo y tienen paro y me recomiendan con la raza díganle todo seguro es el number one el de los vídeos más perrones de todos saluditos y dios me los bendiga nos vemos en una próximo vídeo y esto es bulan hola en california así que nos hizo muy bonito día dios me los bendiga y hasta la próxima